Estimados oyentes de La Vibrante.com, en este momento nos encontramos con Carlos Paternina, el ex candidato a Adil de la localidad metropolitana de la ciudad. Buen día Carlos, cuéntanos quién eres. Buenos días, mucho gusto, me presento, un saludo a la audiencia de La Vibrante.com, Carlos Paternina, humilde servidor, líder social y líder estudiantil también en la Universidad del Atlántico, en la localidad metropolitana, particularmente para estas elecciones, estoy como candidato desde la Colombia Humana y voy a ser uno de los miembros de la lista del Pacto Histórico, y obviamente así los designios lo quieren. Voy a estar trabajando sobre todo las problemáticas que vive nuestra localidad, que son generales en toda la ciudad, particularmente el tema de inseguridad, la informalidad laboral, la falta de acceso a la educación que tienen muchos de nuestros jóvenes, también un acompañamiento psicosocial para personas que tengan problemas con víctimas, en temas de pronto desplazamiento urbano forzado, que es uno de los grandes problemas que se está presentando actualmente en el distrito y también en la localidad. Es un fenómeno que está afectando mucho, y también voy a estar trabajando de cara a las necesidades que hay en el territorio por medio de mi fundación. Se llama Formando Líderes para la Vida, un enfoque formativo, damos capacitaciones en temas ligados a la psicología social, mecanismos de participación ciudadana, también asesoría jurídica, a cero costos para las personas que verdaderamente requieran la necesidad de tener una asesoría, una consultoría jurídica de calidad 100% gratis. Realmente me siento feliz por todo el apoyo que he estado recibiendo en la localidad, que he estado recibiendo en los diversos barrios, son 25 barrios los que integran la localidad metropolitana, y estamos dando, obviamente, lo mejor de nosotros para ser uno de los 15 diles que este 29 de octubre vamos a estar erigiéndonos para cambiar la cara de nuestra localidad. Más seguridad, más empleo, menos informalidad, y sobre todo, más alegría para los jóvenes desde la recreación y el deporte. ¿Cuántos años ya llevas trabajando en la localidad? Bueno, yo tengo un trabajo desde hace poco más de 10 años, alrededor de unos 13, 14 años trabajando en la localidad. Desde muy chico comencé, incluso desde que estaba en el colegio. Yo soy egresado del Instituto La Salle, desde allá, desde esa época, todavía como estudiante de secundaria, ya estaba integrado a diferentes procesos sociales, en redes juveniles, estuve un tiempo en la red juvenil sur-occidente de Barranquilla, estuve integrado en diferentes fundaciones que me permitieron a mí tener una sensibilidad social y por eso el enfoque de mis propuestas va liado a eso. Un enfoque social, un enfoque humano, participativo, amplio. Así que si quieres vincularte a este proceso, a este espacio de participación política, te invito a que hagas parte y puedas sumarte al cambio. Cuéntanos sobre las proyecciones que tienes con tu carrera, Adil. Porque las proyecciones son muy buenas. Me doy cuenta que con una fundación, cuando uno tiene de pronto la intención de ayudar a las personas, a los vecinos, a los amigos, uno logra mucho. Ahora, con cuánta razón, cuando uno hace un proceso con muchos líderes en toda la localidad, repito, son 25 barrios y por fortuna, gracias a Dios, tengo un afecto, tengo un apoyo importante en toda esta localidad. Me está permitiendo a mí estar posiblemente, de la mano de Dios desde luego, integrando esa lista del pacto histórico y posteriormente desde luego trabajando para el bien de todos los ciudadanos y sobre todo las personas de esta localidad, que es donde tengo la responsabilidad de servir. Entonces, aquí estoy dispuesto a brindar lo mejor de mí, mis capacidades, mi potencial y sobre todo ese interés real de seguir trabajando. Porque si lo hice desde una fundación y lo he hecho desde muy chico, lo puedo seguir haciendo con las garantías y herramientas que me puede permitir la JAL de la localidad metropolitana. Por último, un mensaje a los barranquilleros, y en especial a los habitantes del sector de la localidad metropolitana, para que lo acompañen este próximo octubre en las elecciones. Claro que sí, por supuesto. Primeramente, decirles que cuentan con un amigo fiel. Saben que siempre me ha gustado el trabajo social, siempre me ha gustado el enfoque, sobre todo en la localidad metropolitana. Si anteriormente lo he hecho desde el trabajo social, desde la fundación, formando líderes para la vida, también lo puedo hacer, desde luego, como edil. Así que los que deseen vincularse, cualquier persona, cualquier líder que se siente identificado con esta causa, puede vincularse a estos espacios, a estos procesos de participación, porque unidos lo logramos todo.